Feliz tarde amigos, tres y doce minutos de inmediato hacemos un contacto con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí se genera información importante, saludamos al Ministro Néstor Luis Reverola. Adelante Ministro, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes a todo el país. El día de hoy hemos querido informar a todo el pueblo de Venezuela, los pormenores ocurridos el día de ayer, donde una vez más la derecha terrorista sigue llamando a la violencia, sigue llamando a la intolerancia y sigue llamando al odio sin límites, causando terror en la población, caos en las diferentes ciudades del país y así como también alterando la paz y la cotidianeidad de nuestro querido pueblo venezolano. Tal como hemos informado por las redes sociales, en el día de ayer, lamentablemente fue herido el joven Yonel Antonio Pestana González, de 19 años, ocurrido muy cerca de la Plaza Altamira, en el municipio Chacao del Estado de Miranda. Recibió un impacto con una esfera metálica en la región abdominal. Afortunadamente fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de la localidad muy cercana, en la clínica Ávila, y le fue salvada su vida. Su situación actualmente se encuentra estable y fuera de peligro. Esto evidencia una vez más que el victimario de este joven venezolano, que ha sido una víctima de la violencia exacerbada de la derecha terrorista, se encontraba entre los manifestantes, debido a la cercanía del sitio, el suceso de la Plaza Altamira. Nosotros seguimos llamando desde aquí a la juventud venezolana a que no se dejen manipular, no se dejen llevar por el odio, o a aquellos bandas delincuenciales que son contratadas por la derecha terrorista para cometer actos vandálicos. Vamos a ejercer la autoridad que nos confiere la Constitución y las leyes. Igualmente queremos informar el lamentable asesinato al abogado Nelson Antonio Moncada Gómez, de 37 años de edad, juez de la Corte Primera de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Hecho que ocurrió el día ayer en horas de la noche, en la avenida José Antonio Páez, del municipio bolivariano Libertador, en el Paraíso, parroquia El Paraíso, acá en el Distrito Capital, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que se encontraban en una barricada en plena avenida y fue atacado por estos sujetos y le ocasionaron lamentablemente la muerte. Nosotros hemos designado los mejores hombres del 6CPC para hacer las investigaciones a fondo sobre este lamentable hecho. Aunque también no se descarta la posibilidad que haya sido un móvil de sicariato. Sicarios contratados por la derecha terrorista para seguir creando y sembrando el terror, pero el móvil del sicariato es por cuanto este juez, Nelson Mocada, fue integrante de la sala número uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en el año 2016 y ratificó la condena impuesta al ciudadano Leopoldo López. Igualmente, el referido juez también conoció de diversas causas de hechos violentos donde causaron la muerte a 43 venezolanos en los pasados actos terroristas de 2014. Así como también le tocó conocer el caso de las famosas carpas de la avenida Francisco de Miranda donde se incautaron, entre otras cosas, armas, drogas, artefactos incendiarios que eran con el fin de profundizar los actos terroristas que se ventilaron en el país el pasado 2014. Es por eso que hemos designado a los mejores hombres y mujeres de nuestro CICPC para ir a fondo con todas las investigaciones que sean necesarias para determinar la responsabilidad de estas bandas organizadas delincuencias organizadas sicarios que lamentablemente causaron la muerte a este insigne juez. También queremos informar al país producto de todas las investigaciones que se han hecho en el Estado Lara donde fue asesinado vilmente el Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Dani José Suerbo de 34 años de edad en la urbanización Vallehondo de la parroquia Cabudare municipio para vecinos del Estado Lara el pasado 26 de mayo en horas de la tarde CIE que fue atacado por un grupo de personas que se encontraban en el sepelio del ciudadano fallecido Manuel Sosa fallecido durante las manifestaciones violentas en el Estado Lara producto de las investigaciones de campo y todas las investigaciones de interés criminalístico se practicó la detención de siete ciudadanos en primer lugar como pueden observar en las láminas Jonathan Javier Sandoval Navas de 23 años allí además que han participado alrededor de 20 personas en este vil asesinato hay cuatro personas directamente involucradas que son los que ven en pantalla Jonathan Javier Sandoval Navas de 23 años que se ve en la lámina sin camisa pero que en la lámina anterior si pueden poner en la lámina anterior podemos ver que se encuentra también al lado de la víctima igualmente también se encuentra detenido Jesús Alberto Alejos de 18 años de edad allí pueden ver en la lámina a la derecha la víctima el teniente de la Guardia Nacional Daniel José Subero y allí se encuentra Jonathan Javier Sandoval Navas de 23 años en el círculo amarillo donde también le estaba fue producto de ataques con objetos contundentes y finalmente falleció producto de arma de fuego el segundo ciudadano Jesús Alberto Alejo de 18 años de edad lo pueden ver allí en franela negra en la pantalla el ciudadano Jonathan perdón el ciudadano Anthony Jesús Pérez Torres alias Cuina de 25 años de edad con antecedentes por tráfico de drogas se encuentra requerido por las autoridades solicitado es el que ustedes ven en pantalla con el suéter blanco y una cuarta persona en camisa azul que está siendo identificada en las próximas horas para proceder a su captura también se han practicado otras detenciones como Ronnie Raúl Granado López de 37 años de edad Andrés Enrique Guerrero Maustreta de 17 años de edad menor de edad Ubaldo Martínez González de 43 años y Milaris Josefina Saavedra Rea de 42 años de edad Estas personas están siendo en este momento toda la diligencia necesaria para su presentación respectiva ante los tribunales competentes y hacer justicia también no se descartan otras detenciones continúan las investigaciones allá en el estado de Lara se encuentra el director general del CICPC comisario general Douglas Rico dirigiendo personalmente las investigaciones para buscar a los responsables de este lamentable hecho igualmente queremos informar que en el día de hoy en horas de la madrugada nuestros efectivos policiales de las fuerzas especiales de la policía nacional bolivariana hicieron un arduo e intensa operación en el municipio Chacao del estado Miranda donde practicaron varias operaciones en dos sectores específicamente en el sector Bellocampo en el barrio Santa Cruz y en el barrio Bucaral con el fin de desarticular algunas bandas terroristas y de células paramilitares de acuerdo a información que procesaban los organismos de inteligencia y que han sido contratadas por la derecha terrorista en el sector Bellocampo en una vivienda sin número se localizaron gran material explosivo que ustedes ven allí que más los próximos minutos explicaremos con detalle así como también ropa militar chalecos antibalas y se detuvieron a dos personas un paramilitar colombiano convicto y confeso Elbert Tarazona González de 37 años de edad hemos recabado importante información de interés criminalístico dedicado al tráfico de armas como se evidencian en los diferentes registros que tienen en sus teléfonos y un joven de 18 años de edad llamado Royner José Peña Gómez este ciudadano colombiano paramilitar colombiano tenía como fin organizar células paramilitares en el municipio Chacao del estado Miranda en los barrios aledaños así como también crear una operación con personas uniformadas de guardias nacionales o de policía nacionales bolivariano para atentar y dar muerte a manifestantes que han sido convocados por la oposición también en el barrio Bucaral del municipio de Chacao del estado Miranda se detuvieron tres personas Adip Yatín Ricardo de 37 años de edad Bucet Acosta Oscar Gabriel de 27 años de edad y Adip Yatín José Gabriel de 27 años de edad estas personas que ustedes ven en la pantalla fueron las personas que lanzaron explosivos de fabricación artesanal en reiteradas oportunidades a la base aérea generalísimo Francisco de Miranda en la Carlota así como también lanzar todos estos artefactos explosivos de fabricación artesanal en a los guardias nacionales que se encontraban ejerciendo sus labores de orden público en la autopista Francisco Fajardo a este paramilitar colombiano fíjense en lo que se le incautó aquí estos son granadas fragmentarias de fabricación artesanal con cordón detonante y fulminantes eléctricos para ser activado en cualquier circunstancia a través de teléfono o de batería así como también facsímiles casco inerte de un lanzacohete AT4 chaleco antibalas con los logos de la guardia nacional bolivariana para iniciar atentados contra manifestantes y los tres individuos en el barrio Bucaral se le incautó este dispositivo para lanzar explosivos de fabricación artesanal máscara guantes casco así como también nosotros tenemos por ahí un video que lo vamos a pasar en donde se evidencia la responsabilidad de estos tres individuos como responsable de asediar no más de 10 veces a la base aérea La Carlota con este tipo de explosivos de fabricación artesanal vamos a ver el video para que vean que se trata de esta persona que fueron detenidas y aquí queremos hacer un reconocimiento a nuestros cuerpos de inteligencia de seguridad y nuestros cuerpos policiales nosotros hemos querido informar esto al país con la responsabilidad que nos lleva a informar todos estos actos terroristas cometidos por la derecha violenta nosotros seguimos llamando a la presidente institucional de la república bolivariana de Venezuela a pedir la asamblea nacional constituyente para la paz veamos ese camino el camino de la paz el camino de la convivencia solidaria para seguir con el trabajo con el estudio y seguir impulsando el desarrollo de nuestra querida patria Venezuela muchas gracias y muy buenas tardes